Rusia y Bielorrusia llevan a cabo esta semana maniobras conjuntas de entrenamiento aéreo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reunido en Minsk con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado que Ucrania le ha sorprendido gratamente porque a pesar de la presión no ha llevado a cabo ninguna provocación contra su país. La seguridad para nosotros y no solo para Rusia es más que importante. Conocemos las intenciones de nuestros vecinos de Occidente que intentan utilizar a Ucrania contra Bielorrusia. Pero lo que me parece asombroso y gratamente sorprendente es que Ucrania sigue resistiendo. Se abstiene de cualquier tipo de provocaciones contra Bielorrusia, aunque nuestros vecinos de Occidente le presionan activamente, dijo Lukashenko. Al comienzo de la invasión, el pasado año, Moscú envió miles de tropas rusas a través de la frontera bielorrusa para intentar tomar Kiev y disparó misiles desde bases aéreas bielorrusas contra objetivos ucranianos. A comienzos de este año, Lukashenko firmó el primer decreto de año nuevo, declarando 2023 el año de la paz.